Bien, pues una vez más empezamos a explorar a un autor, en este caso a una autora, a través de Wikipedia y Wikipedia hace un trabajo más que decente. De entrada, en el artículo dedicado a Diane Prima, perdón, a Diane Di Prima, a Diane Di Prima en Wikipedia encontramos al final un enlace a los papeles, a la colección de documentos de Diane Di Prima tanto en la Universidad de Louisville, Villa Luis, la Universidad de Louisville como en la Universidad de Carolina del Norte, en la colina de la capilla, North Carolina at Chapel Hill y estos papeles, se ofrece como colección de papeles de Diane Di Prima no solo contiene papeles, también contiene vídeos, también contiene una cantidad ingente de conferencias, entrevistas un material audiovisual riquísimo. Así que desde luego debemos felicitar a Wikipedia por estos enlaces y debemos felicitarnos por disponer de ellos algo verdaderamente magnífico. También viene un enlace a IMDB, Internet Movie Database, para que veamos todos los materiales audiovisuales de Diane Di Prima que se salen de lo recogido en la Universidad de Carolina del Norte y también su discografía bueno, en una página que yo no conocía y que quizá debería ir conociendo Discox, supongo que Discox bueno, Disco como la palabra Disco en español y GS al final y bueno, si esto no es... bueno, la verdad es que la discografía es bastante limitada hay solo un registro es un disco en el que William S. Barros Bill, lo llamaba ella me parece Ellen Ginsberg Waldman y algunos otros, imagino que leerán sus poemas no sé, no van a contar chistes probablemente hay un anuncio de preservativos yo creo que que esto de la publicidad orientada al público creo que funciona y ahora veremos porque puede ser recomendable anunciar preservativos en un disco en el que los poetas de la generación Beat en el que los Beatniks leen poemas bien, como digo magnífico trabajo el de Wikipedia nos ha orientado plenamente y también además nos da una lista diría yo exhaustiva aunque puede que lo único que he hecho en falta lo único que he hecho en falta de esta lista de las obras de Dayandi Prima es quizás es quizás el libro de 2022 por cierto, me parece que es un libro bastante reciente el libro del año 2022 publicado por la Universidad de Mississippi por David Stephen Calón Conversaciones con Dayandi Prima quizás sea lo último que pueda considerarse una obra suya porque es ella la que habla al fin y al cabo es Literatura oral de Dayandi Prima al margen de este libro de la Universidad de Mississippi yo creo que yo creo que está todo y podemos darle un ojo a esta bibliografía su primer libro es Este pájaro vuela hacia atrás de 1958 publicado en Nueva York en Totem Press en Totem Press con la asistencia de de Amiri Baraka que fue quien la dejó preñada y y bueno hizo que abortara y lo que nos recuerda que antes de publicar un libro pues participaba en en sus revistas participaba en las revistas de Amiri Baraka y en este libro la biblia forajida de la poesía americana editada editado por editada esta biblia forajida por Alan Kaufman en la biografía de Dayandi Prima que aparece al final lo que se nos recuerda es que dice Dayandi Prima una de las poetisas fundadoras uno de los padres fundadores en este caso madre fundadora de la generación Beat fue arrestada con su coeditor de Roy Jones Amiri Baraka ella lo llamaba Roy Roy se dirige lo menciona en sus obras siempre o casi siempre como Roy Amiri Baraka por una acusación de una acusación de de por cargos de obscenidad contra su revista The Flothing Bear el oso flotante el oso flotante se nos dice que fue durante mucho tiempo una campeona de las libertades civiles una budista practicante y que con con un grupo en el que estaba David Melza y Robert Duncan estableció el programa de poética del nuevo colegio de California curiosamente quienes tienen más colecciones de papeles y documentos y textos de Diane Prima como hemos dicho no es el colegio no es el nuevo colegio de California que algo tendrá digo yo sino estas dos universidades la de Louisville y la de Carolina del Norte en Chapel Hill sus libros incluyen memorias de una Bitnik ahora lo veremos piezas de una canción poemas selectos y cartas revolucionarias se nos recuerda pues que aparte de sus libros están sus participaciones en revistas que no sé si habrán sido ya recogidas de todas maneras hay una hay una colección extensísima como digo digitalizada en estas en estas universidades bueno pues este es su primer libro este pájaro vuela hacia atrás y desde luego en este libro podemos decir que se encuentra el poema más famoso y más controvertido también más polémico de Diane Di Prima lo recoge The Penguin Book of the Beats de Uncharters editado por Uncharters que desde luego recoge tres selecciones de Diane Di Prima yo creo que es la vamos uno de los autores que más aparecen Diane Di Prima se nos dice que Hetty y Le Roy Jones publicaron en Totem Press o sea no sólo claro no sólo Amiri Baraka no sólo Le Roy Jones sino también Hetty publicaron su primera colección de poemas este tipo de pájaro vuela hacia atrás esta especie de pájaro vuela hacia atrás en 1958 la sobrecubierta de su próximo libro Cenas y pesadillas de 1961 anunció que sus anunció que que su honestidad chocaría con las ilusiones románticas incluso de la generación Beat entiendo que de este libro y no de Cenas y pesadillas proviene Cenas y pesadillas su siguiente libro proviene provienen estos poemas que aparecen en la primera selección provienen de Este pájaro vuela hacia atrás estos poemas son Three Limits Son for Baby Oh Unborn y según ella misma estos son de este primer libro más o menos poemas de amor más o menos poemas de amor el poema más polémico ya lo digo es bueno está desde luego está desde luego Son for Baby Oh Unborn canción para el niño o No Nacido No Nato pero el más polémico y conocido es este Brass Farnas Going Out Song After End Abortion que yo traduciría como Horno de Fundición o en todo caso Crisol pero muy llamativamente muy extrañamente para mí se ha traducido como Estufa de Latón en español y hay un artículo del diario comunista el diario punto es eurocomunista si se quiere pero bueno el diario comunista el diario comunista el diario punto es en España un artículo firmado por Guillermo Guillermo Jiménez Carazo titulado la primera antología estoy viendo que me sale un enlace de quieres hacer cosas con y las posibilidades son ahora no o si por favor no ahora no ahora no gracias no lo pone pero ahora no gracias la primera antología en castellano de Dayan Di Prima la poeta Beat usan poeta en lugar de poetisa por una moda que impuso Gloria Fuertes que no quería ser llamada poetisa sino poeta pero bueno es una poetisa el inglés tiene tantísimas palabras sin género más que el francés incluso un doctor es un doctor sea hombre o mujer al igual que en francés es válido también para para Colette y para cualquier escritora pero en español tenemos las palabras más más discriminadas más más separadas por género lo que no implica una discriminación sexual real sino una precisión lingüística si podemos saber de hecho hay un chiste bueno un chiste no una adivinanza o algo parecido que que se cuenta para probar el machismo o el feminismo que está copiado del inglés pero que en español no funciona es una historia de de un de un hijo de un niño que tiene que ser operado pero viene el doctor en inglés de doctor y dice no no puedo operar a mi hijo a pesar de que claro la historia cuenta que el padre está medio muerto también al lado en inglés se cuenta para convencer a la gente de que no piensa que el doctor pueda ser una mujer y por lo tanto su madre porque dicen no cómo va a ser el doctor su padre si su padre está al lado pero eso en español no funciona porque no se diría el doctor dice que no puedo operar a mi hijo se diría la doctora dice que no puede operar entonces no funcionaría y esto de la poeta no es más que un mal calco del inglés diría la poetisa como 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 diría actriz y no la actor bueno pues la poeta que escribió sobre el aborto cuando estaba prohibido y se publicita una traducción hecha por Annalisa Marie Peglum y se nos dice esto curiosísimamente algo que me llama profundamente la atención voy a buscar la palabra latón directamente sobre la traducción de horno de fundición o crisol por estufa de latón no se dice nada dice esto el artículo para Marie Peglum la obra de la poeta nacida en Brooklyn ha sido muy importante en su vida profesional y personal bueno yo diría que esto no me importa yo quiero leer a Diane Di Prima y no a a Marie Peglum pero bueno especialmente el poema titulado Brass Farnas Going Out Song After An Abortion en español estufa de latón que se apaga canción después de un aborto yo lo de la estufa de latón en fin es que además no le encuentro ningún sentido digamos que el vientre materno es como un horno de fundición un crisol y al producirse el aborto se apaga deja de de producir la colada pero pero bueno he incluso buscado a ver si en Nueva York Brass Farnas es un es una palabra es una construcción estereotipada para designar algún tipo de estufa no me ha parecido tal cosa es un horno de fundición bueno pues dice dice el artículo que en las notas finales de quita tu cuello degollado de mi cuchillo la antóloga cuenta que di prima aceptó toda la lista de poemas que Marie Peglum había seleccionado para su primera antología en español bueno entiendo que quita tu cuello degollado de mi cuchillo es como se llama la antología supongo bueno en todo caso en todo caso que di prima aceptó toda la lista de poemas que Marie Peglum había seleccionado para su primera antología en español todos excepto estufa de latón que se apaga ya digo no me parece que sea una estufa de latón pero bueno poema compuesto en 1960 pero que se publicó por primera vez en Estados Unidos sin la autorización de su autora en 1975 bueno me choca esto de que se compuso en 1960 cuando acabamos de decir que según la antología salió en su primer libro en 1958 o eso entiendo a no ser que no todo apunta a que es un poema de 1950 1858 no se porque no se porque dice que sus razones tendrá vamos yo no soy un experto en Diane prima pero vamos podemos podemos hacer una de estas búsquedas improvisadas voy a buscar el voy a buscar el poema tal cual de entrada voy a ver si el poema tiene artículo en wikipedia eso sería muy simpático eso nos bueno hay una lista de canciones sobre el aborto en wikipedia una lista de canciones voy a buscar aquí la palabra di prima o sea la palabra prima no son canciones bastante más modernas esto no nos ayuda luego tenemos una página llamada library theme cosa de biblioteca veo que hay una edición exenta de este poema con una escultura africana o de estilo africano como este de portada pero esta edición exenta es del año 1975 es una escuela africana con un agujero donde debería tener los pechos y el sexo bueno esto es una edición especial digamos voy a buscar vale hay muy pocos resultados hay muy pocos resultados voy a buscar el nombre del poema bueno lo veo en varios blogs y páginas y páginas de poesía páginas particulares creo que debería ir quitando el sonido pero no nos especifica voy a añadir voy a añadir voy a añadir al título para que Google para que Google lo busque 1960 1960 bueno si que aparece el año 1960 bueno vamos a ver voy a buscarlo en Google libros este año de 1960 que le asigna si vamos le asigna este año el volumen colectáneo Girls Who Were Black Women Writing The Beat Generation del año 2002 dirigido por Ronald Johnson Nancy McCambell Grace Nancy McCambell Grace Nancy M. Grace y claro es que todo depende claro no lo va a componer antes de su aborto eso por supuesto estoy viendo que también el libro de David Stephen Calón que es autor del libro de 2022 de conversaciones con Diane Prima también también le da el año de 1960 por la sencillísima razón de que el aborto el aborto del hijo de Amiri Baraka lo tuvo a finales de la primavera del año 1960 con lo cual lo que está haciendo aquí la editora Anne Charters es confundirnos porque estos poemas no pertenecen a ninguno de los dos libros a los que aparentemente dice que pertenecen es un poema del año 1960 luego en 1970 está esta edición exenta con que tiene 16 páginas lo que sería una plaquette y y bueno por eso nos ha confundido este volumen que es el canónico al final lo que está haciendo es confundirnos es como dice el artículo de 1960 lo que yo claro yo entro en la hermenéutica de la sospecha cuando veo que traduce Bras Farnas como estufa de latón pero bueno seguramente habrá quien me pueda explicar las razones de esta traducción estufa de latón que se apaga poema compuesto en 1960 porque el aborto que es su tema es de finales de finales de la primavera de 1960 pero que se publicó ajá por primera vez en Estados Unidos sin autorización de su autora en 1975 es decir esa edición que hemos visto con esa estatua africana mutilada es la primera edición y además es una edición pirata que sin embargo que sin embargo Anne Charter se apresura se apresta a publicar como uno de los poemas más importantes y además no da ningún dato sobre sobre de dónde lo ha sacado el libro como ya vimos al tratar de Amiri Baraka es del año 1992 se publicó por primera vez en Viking en Viking Press Viking no si es Viking porque es abierta claro Viking Press Viking maldito inglés el Viking sí Viking Press pero al final acabó en Penguin bueno que es la edición que tengo en las manos Viking claro pero si fuera alemán sería Viking con W pero no es con W es con V y si no con bueno claro y si fuera con V en alemán sería sería Viking y eso eso no se podría decir de hecho hay una película paródica de Vicky el vikingo yo creo que por los mismos animadores o animadores colaboradores o del mismo taller o de la misma escuela que hubieran aprendido con los maestros los maestros animadores que hicieron Vicky el vikingo hay una película que se llama Die Fikingen Die Fikingen que es un juego de palabras con el verbo fiken eh su fiken que en español se tradujo yo creo que de manera medianamente acertada salvando como podía en el juego de palabras en español se tradujo como los vikingos folladores porque más no se podía mucho más no se podía hacer era un juego de palabras demasiado alambicado bueno pues eso en Viking no no Fiking ni Die Fikingen bueno pues al fin y al cabo esto revela que uno de los manuales que todo el mundo usa sobre la generación beat es bastante bastante una chapuza bueno pues eso ya hemos aclarado gracias a gracias a esta experta en Die Prima ya hemos aclarado de donde sale el poema nunca nunca hubiera salido del escritorio de Die Prima pero hubo una edición pirata Die Prima dice el artículo compuso estos versos libres que tratan sobre su aborto cuando esta práctica bueno pone práctica era todavía ilegal en los Estados Unidos de América según cuenta Annalisa Marie Die Prima en un primer momento no la autorizó a incluir estufa de latón que se apaga dentro de su libro el motivo es que en este poema atravesado por el lamento el motivo es que este poema atravesado por el lamento había sido utilizado por la derecha norteamericana como alegato contra el aborto voluntario Peglum inició su proyecto teniendo este poema como uno de los principales para construir la antología y ya hemos visto que Ann Charters también hace lo mismo bueno de ahí no pasa espero es una tarjeta de memoria que se ha caído espero que no haya perdido datos fundamentales la poeta y traductora redactó una lista de razones por las que estufa de latón que se apaga tenía que ser publicado en español entre ellas Peglum confesó a Die Prima estos poemas me han salvado ya que la propia traductora abortó voluntariamente en una ocasión y sufrió la pérdida de dos gemelas a los cuatro meses de embarazo entiendo que son dos abortos distintos entiendo que son dos abortos distintos no he encontrado en ningún otro poema la belleza de estos versos su crudeza su paradójica situación de lamento aceptación pérdida despedida asegura la traductora bueno hay que recordar que tampoco fue tan voluntario el aborto de Die Prima porque era Amiri Baraka quien la insistía si fuera por ella además ella repetidamente ha contado la experiencia enormemente satisfactoria lúcida de crecimiento que es el embarazo ella es una madre entusiasta lo cuenta desde luego es adelantarlo pero en estas memorias que son las más completas ahora veremos en qué se diferencian de las otras de las previas y que algunos llaman semimemorias y por cierto a propósito del papel de Amiri Baraka en el aborto bueno aquí aquí se cuenta eso que Amiri Baraka vamos Roy como ella lo llamaba le insistía en que abortara era un tema frecuente que tenía que abortar y en el libro de conversaciones con Die Andi Prima de David Stephen Calón se dice que bueno ella dice que Roy vamos que Amiri Baraka que Roy no estaba para mí no estaba allí para mí ni en el aborto ni después del nacimiento de Dominique la hija que sí tuvieron que sí tuvieron más tarde sí tuvieron una hija y bueno Die Prima intenta excusarlo defendiendo un poco la masculinidad tóxica diciendo que estaba salvajado y que y que estaba hiriéndose a sí mismo desde muchos puntos de vista lo cual es cierto lo cual es cierto ya lo dije al presentar a Amiri Baraka un segundo no me cuesta nada recoger esta tarjeta mantengo me mantengo hablando me mantengo a la espera sí aquí estoy bien un segundo vale esto está más profundo de lo que sí aquí está bien ya está bueno que ya lo dije al tratar de Amiri Baraka que así como las mentes más brillantes de en su generación acabaron muchas desechas por las drogas él acabó desecho directamente por el odio por cierto que en cuanto a lo del odio contra los homosexuales pues Diane Di Prima no deja de recordar sí estaba ahí Roy haciendo unos poemas homosexuales y luego al final acabó odiando todo lo que era progre y estaba de moda y molaba en su tiempo incluyendo incluyendo a los homosexuales bueno esto es de las conversaciones con Diane Prima publicadas en el año 2022 finalmente dice el diario el diario llamado el diario el diario punto es finalmente Di Prima autorizó incluir el poema dentro de su primera antología en castellano y esto es esto es una cita del di Prima en uno de los correos electrónicos cruzados es hora de que Brass Farnas salga al mundo y me gustaría que la primera traducción autorizada sea el proyecto de análisis la convención pero desde luego me extraña muchísimo esta resistencia de Diane Di Prima a publicar quizá el que sea su poema más importante y así lo ven muchos así lo ve la antóloga española así lo ve la antóloga anglosajona la antóloga inglesa y sobre todo ese temor a confundirse con la extrema derecha es profundamente extraño porque es Anthony Libby vaya lo tenía aquí anotado así aquí está Anthony Libby en su contribución Nothing is Lost en Girls Who Were Black Women Writing Writing the Beat Generation chicas de negro chicas que visten de negro como la novia de de Turifo basada en en una excelente novela negra chicas de negro mujeres escribiendo la generación Beat mujeres que escriben la generación Beat o mujeres que escribieron la generación Beat bueno pues Anthony Libby en la página 58 se plantea acerca de las cartas revolucionarias acerca de las cartas revolucionarias si no está más bien Dayandi Prima cerca de la de la ultraderecha de la extrema derecha a ver si lo encuentro cuando se pone al control al control bueno creo que puede ser así creo que puede creo que puede empezar aquí en por el tiempo de las cartas revolucionarias en 1971 las celebraciones radicales de violencia mundana se habían vuelto habituales incluso hasta el punto de que una de las muchas admoniciones ofrecidas por Dayprima avisa contra la oposición a la violencia dice evitada la gente que encuentra Bonnie Clyde demasiado violenta entendiendo que se debe referir a la película de 1967 no tanto que encuentra Bonnie y Clyde demasiado violentos sino demasiado violenta la película que ven la sangre pero no la energía perdón pero no la forma de energía que aman y quieren practicar el control natal control control